Uno se puede preguntar dónde iba a parar todos los enseres y los materiales, las cosas, esos cachitos de vida que la gente de este municipio de San Josep de Cardassar se ha ido desprendiendo en estos últimos tres días. Pues bien, el ayuntamiento ha dispuesto a la entrada de la localidad, una de las entradas de este pueblo del noreste de la isla, un común depósito provisional donde las máquinas pesadas han ido depositando todas estas cosas de estos vecinos. Estas son algunas de las montañas que las máquinas pesadas han ido levantando a la entrada de San Josep de Cardassar con parte de los enseres que la gente ha tenido que ir desprendiéndose. Nos comentaba hace un momento Fuentes del Ayuntamiento que esto evidentemente es un depósito provisional a la espera de ser recolocado en otro sitio, pero que era fundamental liberar el paso en las principales calles del pueblo. ¡Gracias! ¡Gracias!